Bueno, buenas tardes. Estamos con uno de los ganadores del PRODE de Villegas Digital en el Clásico Atlético Eclipse. Y bueno, esto es gentileza de la gente de Terratinta, ¿no es cierto? Un vino tinto para el ganador. Llegó, llegó. Muy bien, muy bien. Le agradezco mucho. Y a ustedes, bueno, creo que más allá de ser hincha de Atlético, tuvimos el oportunismo de acertar el resultado. Como así también, no en goles, pero sí el Clásico de Atlético de Eclipse también lo acertamos. Que queden claros que podría ser un vino por ahí más chico, pero también somos ganadores de ese sartán. No, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La entrega de premios oficial por el PRODE de Villegas Digital, Edgardo Boneto, uno de los ganadores, bueno, gracias a nuestros oficiantes a Terratinta. Y bueno, vos habías dicho que iba a ser Esportivo Eclipse 1 a 1 en un muy lindo partido. Y fue justo. Viste como sé, ¿no? Soy un visionario. No, bueno, es muy lindo hablar de fútbol, es muy lindo que ustedes hagan estas cosas y eso, qué sé yo, podrían haber salido 3 a 0 y podría haber sido un partido no bueno en realidad. Es una cosa muy linda realmente y que yo les agradezco mucho a ustedes. Gracias por el presente, por los amigos que son además los chicos de Terratinta, así que les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Edgardo. No, por favor, sigan haciendo. Vamos a seguir, sí, sí, sí. Gracias, Mariano. Bueno, ¿qué tal, Laura? Buenas noches. Bueno, una de las ganadoras por el PRODE que hicimos de fútbol en Villegas Digital. Vos habías apostado por Atlético, bueno, y así fue, acertaste el PRODE, así que esta es la entrega oficial del premio. Y agradecemos, ¿no es cierto?, a Terratinta que siempre nos acompaña. Sí, muchísimas gracias, bueno, fue realmente un PRODE bastante complejo, hasta había que definir y, bueno, salí ganadora por el resultado, así que, bueno, les agradezco también a ustedes por tener la posibilidad de haber participado en este juego, que está muy bueno, para que continúen haciéndolo. Sí, por supuesto. Y, de paso, también tener un obsequio de Terratinta, muy bueno, muy bueno, muy bueno, gracias. Y una de las fincas nuevas, ¿no es cierto?, es una especial. Sí, tienen muy buenos productos esta gente, los invito a que pasen y los vean. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Estamos con uno de los ganadores del PRODE de fútbol de Villegas Digital, Daniel Chiesa, que, bueno, acertaste uno a uno el empate, ¿no es cierto? Sí, bueno, muchas gracias a ustedes y, por sobre todo, estoy contento porque Atlético está en la cima de la tabla. O sea, más que la acertada del partido que ustedes me entrevistaron. Bueno, muchas gracias y, bueno, también vamos a agradecer a la gente de Terratinta que siempre nos acompaña en el PRODE de fútbol, ¿eh? Bueno, cómo no, muchas gracias. Gracias. Chau. Cuánto. Eso debe ser. ¡Gracias!